Un informe publicado por el Tribunal Superior de Cuentas reveló que durante el año 2015 notificó sobre informes de auditoría que concluyeron en responsabilidades civiles que ascienden a 101.4 millones de lempiras por irregularidades encontradas en 39 municipalidades y 4 mancomunidades del país. Las responsabilidades civiles recayeron en alcaldías de 10 departamentos del país. En dichas auditorías efectuadas por el Tribunal Superior de Cuentas se encontraron violaciones a diversas normas como la Constitución de la República, la Ley de Municipalidades, la Ley Orgánica de Presupuesto, la Ley de Contratación del Estado y las disposiciones generales de presupuesto, entre otras.